Bueno, creo que es la tercera o cuarta vez que voy a hablar del mismo tema. Los Asperger somos obsesivos y repetitivos, pero es que los políticos no se enteran. Y hoy voy a explicar, le he estado dando vueltas a la cosa, he buscado datos en Internet, y le voy a explicar a Urcullu y además presidentes de comunidades autónomas, Revilla, Mayueco, etc., el error del cierre perimetral. Hola, muy buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y muy indignado porque no llevo ocho meses sin poder ver a mi familia, no puedo ver a mis padres, no puedo ver a mi hermano, no fui en Navidad a visitarlos y tampoco esta Semana Santa, que por cierto, me he autoaislado, estamos confinados perimetralmente en Castilla y León, pero sin embargo aquí han venido vecinos míos de Asturias, vecinos míos de Madrid, y parece ser que se han saltado con el confinamiento perimetral, así como yo me pillé la Guardia Civil en libertad de movimiento de circulación, pero bueno, esto es poner multas a... Voy a hablar no de mi caso particular, sino de... Y voy a empezar primero dando un dato, y un detalle. Estoy a favor del cierre perimetral o confinamiento en lo que nos hizo en la primera ola. Por ejemplo, cuando llegaron los 3.000 aficionados del fútbol de Atlanta, que para mí ese es el foco de entrada principal del coronavirus en España en 2020. 3.000 aficionados a una zona de virus, vienen ya tres infectados en la expedición futbolística, un periodista, reportero y tal, y se sabe porque sale en la prensa. El gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, la consejera de Senegal no se había enterado, bueno, no se había lo que ha pasado, como le ocurre a todos los consejeros y presidentes de comunidades. Que en esto vamos a terminar luego hoy. En aquel entonces podían haber confinado a 3.000 personas, haber hecho 3.000 PCRs, y hubiesen evitado que el virus en gran medida, en gran oleada, hubiese entrado en España. Segundo error, Madrid 8M. Sabiendo lo que tenían en Torrejón de Ardón, me parece que era ya un montón de casos, y tenían que haber confinado. María Neira, OMS, puso por aquí en uno de estos canales el otro día el vídeo, os pondré el enlace si me acuerdo, la señora esta decía de no cerrar. Volvió a salir antes de ayer en Antena 3 Noticias, y mantiene su puesto. Yo lo hubiese mandado a... porque decía que esto de cerrar infundía alarma y temor. Bueno, se celebró el 8M, y ya el virus, gracias a esas concentraciones multitudinarias que había pedido Europa que no se hicieran, se difundió por toda España. Bueno, en aquel entonces, hubiese estado bien confinar Madrid, incluso se hablaba de barrios, ¿os acordáis? Se hablaba de barrios, confinar barrios determinados, donde había gran incidencia del virus, cerrar allí a las personas, para que no salieran. Esto se hizo en Santander, en Torre la Vega, me parece, en Cantabria. Santander, antigua provincia, no, ciudad... Cantabria, Torre la Vega. Se hizo también en Cataluña. O sea, estoy a favor de, si hay un foco importante de coronavirus, confinar. ¿Qué ha pasado ahora que se han confinado comunidades autónomas? ¿Y por qué? Pues porque Reyes de Taifas, anterior episodio del capítulo, os pondré también el enlace por aquí, si me acuerdo, se creen estos señores presidentes de países pequeñitos dentro de España. Pero como no tienen ni idea de nada, como la consejera de la Comunidad Autónoma Valenciana, que no se había enterado de que habían ido 3.000 personas, fíjate que son vuelos, aviones, vuelos y aviones, siempre mezcló palabras. Bueno, 3.000 personas, unos cuantos aviones, ¿no? Más de 10, unos 12, por ahí. Depende, 200, hay aviones de 180, bueno. No se había enterado que había ido toda esta gente a un foco del virus y que habían venido 3 infectados, a pesar de que todos los medios de comunicación, periódicos y demás, publicaron la noticia. Pero una cosa es que no te enteres, consejera de la Comunidad Autónoma, de Sanidad, no tengas ni idea de fútbol, pero otra cosa es que no leas ni la prensa, ni leas un periódico y digas, oye, pues vamos a hacer un rastreo, un seguimiento, voy a decir rastreamiento, es una mano rara, no lo digo, y tal. Vale. ¿Qué pasa con el resto de las comunidades autónomas? Cuando les cedió Sánchez, se quitó el marrón de encima, las transferencias, se da apañados, como uno no tiene ni idea, un presidente de alguna Comunidad Autónoma copia lo que hacen otros. Entonces, ¿qué dijo? Vino uno y dijo, ¡ay, que mascarilla obligatoria sí o sí! Había una norma, porque en España, si no puedes mantener los dos metros, o 1,5, y en espacios internos, o sea, cerrados. Pero vino alguien, dijo, ¡ah, obligatoria sí o sí! Pues todos igual, no piensan. Otro día hablaré de Castilla y León, concretamente, aunque ya saqué un vídeo criticando a IGEA, por aquí también lo tendréis, pero vamos a centrarnos en el tema de hoy, del cierre perimetral. El cierre perimetral hubiese estado bien en, pues unos barrios de Madrid, al principio de la pandemia, Valencia, unos barrios o zonas de Valencia, al principio de la pandemia. No se puede confinar, no se puede confinar, perimetralmente, a todas las comunidades autónomas, y por igual. A ver, en España hay dos tipos de España, la España vaciada, y la España superpoblada. Todo el mundo, incluido los presidentes de las comunidades autónomas, por muy tontos que seas, que ya sé que no tiene muchos estudios, ni sentido común, porque podías ser presidente de una comunidad autónoma, y no tener estudios, pero otra cosa es que no tenga sentido común. Todo el mundo sabe, pues si le dices a cualquier español, hasta un niño de primaria. Cuatro ciudades de España grandes, densamente pobladas. Te dice Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Vale. Lógica aplastante, coronavirus, Semana Santa, por ejemplo, movilizaciones. Lógico, que restrinjas, por ejemplo, circulación de una ciudad, densamente poblada, a otra. Por ejemplo, Madrid-Valencia. Eso sería un confinamiento lógico. Vale. Que todo el levante, el Mediterráneo y tal, la costa, está muy saturado. Vale. Se restringe. Pero lo que ha hecho Urkulli en el País Vasco es... es de suspenso. Tú le dices a un niño de parulitos, de mi época, vamos, ahora no estudian nada, y esto se lo podría haber dicho cualquier asesor. ¿Qué es el País Vasco? ¿Cómo funciona el País Vasco? ¿Qué tiene el País Vasco? Y todo el mundo sabe que el País Vasco tiene muchos habitantes y pocos kilómetros cuadrados. Señor Urkulli, esta es una lección básica. Sería usted el primer presidente de Comunidad Autónoma, le encanta ahí, como presidente, que debiera haber abogado, estado en contra del cierre perimetral. Y sin embargo, pues por decir, me pongo una medallita aquí, cierro la muga, porque yo soy presidente de un país llamado Vasco, y pongo a mis policías chainas allí, en la frontera, para que no pase alguien de muskiz a cantar. De Castro Lleves. Aparte de atentar contra los derechos humanos, libertad de circulación, artículo 13, ya me lo he aprendido, antes decía 23, o a atentar contra la libertad de circulación recogida en el artículo 19 de la Constitución Española, es la mayor estupidez que un presidente de una comunidad autónoma puede cometer. Vamos a ver, voy a decir la mayor barbaridad, mira que he hecho parodias, la de las mujeres, la parodia del baile este de El violador en Stump, tal, igual os pongo también por aquí el enlace, he hecho la mayor burrada que voy a decir. Y, pero bueno, vamos a ver, confinar, a mí me recuerda a esto de las SS, a los nazis. Y no quiero comparar a Orkullu con alguien de la Gestapo, no, a ver, ya os digo que voy a decir una estupidez, una barbaridad y una burrada. Pero, confinar es cerrar, de hecho se habla del cierre perimetral. Si tú cierras a una población en pocos kilómetros cuadrados, es como que les metes a la cámara de gas, es lo que hacían los nazis con los judíos. No quiero, no estoy haciendo una comparación de que Orkullu quiera asesinar a todos los vascos, pues patar a inmigrantes en pateras, darles RGI, como le botan a él por la RGI que les da. No, no estoy diciendo esta burrada, porque sería una insensatez por mi parte. Y además no creo que el Endaker, que piensa así. Pero vamos, confinar a tu población dentro de un sitio cerrado, es que esto lo sabe un niño de párvulos. ¿Cómo se contagia el coronavirus? En espacios cerrados y en aglomeraciones humanas. O sea, dos principios básicos, ¿por qué se ha cerrado el interior de la hostiliria? ¿O por qué se restringía a foros? Espacio cerrado, no hay distancia de las personas, ¿no? Voy a hablar del País Vasco. Señor Orkullu, esto ya es muy técnico, ya un asesor, pero he ido a la Wikipedia, fijate que igual estás pagando asesores 6.000 euros al mes y nadie te ha ido a leer la Wikipedia, que esto lo sabe cualquier persona que vea un mapa del País Vasco, ¿no? El País Vasco son tres provincias, Navarra aparte, Navarra era un reino, en la Edad Media el País Vasco no era reino, el Reino de Navarra, la Corona de Aragón, el Reino de Castilla, el Reino de León, y luego estaban los Almohades o... Bueno, los arares, en la península ibérica. Bueno, País Vasco, Wikipedia, 7.234 kilómetros cuadrados. Población del País Vasco, son datos de... están desfasados, no están actualizados, pero bueno, lo buscas en la Wikipedia y te pone esto. 2,1 millones de personas. 7.002 millones, y sale una media de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Cantabria. Cantabria son 580.000 habitantes. Toda la comunidad autónoma. Estamos hablando de la cuarta parte de población que es el País Vasco. Y en superficie no dista mucho, ¿eh? Son 5.300 kilómetros cuadrados. O sea, tenemos País Vasco 7.000, Cantabria 5.000. La densidad de habitantes por kilómetro cuadrado nos sale 109. 109 habitantes por kilómetro cuadrado en Cantabria. Respecto a los 300, más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado en el País Vasco. Si... Vamos a ver, si tú eres un nazi y quieres matar a tu población en una cámara de gas, y pues la baseas, la encierras en un sitio, la confinas, y... pues echas un gas. Aquí, pues vamos a decir que dejas que se infecten respirando todos juntitos un virus, ¿no? Como no hay ningún nazi en la España actual, un lenda cae con un dedo de frente. Y mira que Urcullu es una persona moderada, sensata y muy preparada, y además, pues lo lógico, hubiese dicho, pensar y decir, yo tengo mucha población en pocos kilómetros cuadrados y justamente en Semana Santa, que va a hacer buen tiempo y va a haber vacaciones, la gente va a salir a la calle. Esto es una deducción lógica, es de cajón. Cualquier político de España sabe que su población en vacaciones va a salir a la calle. Tenemos dos opciones. Dos. Una, cerrarla dentro de la comunidad autónoma para que estén todos juntitos, a pelotones, respirando el virus y contagiándose porque no pueden mantener una distancia de seguridad. O decir que no vamos a confinar, que era la solución más acertada, que de un país vasco a Cantabria, es que ni de coñes se tenía que haber cerrado. Porque voy a decir que mucha gente tiene la segunda residencia en Cantabria y, bueno, o en Burgos. Burgos son 14.000 provincias solo. Ya no hablo de Castilla y León. 14.022 kilómetros cuadrados de superficie. País vasco, 7.000. Todo el país vasco, las tres provincias vascas, 7.234. Burgos provincia, una provincia solo. O sea, tenemos el doble de superficie en la provincia de Burgos que en las tres provincias vascas. O sea, la provincia de Burgos es como dos países vascos enteros. ¿Y cuál es la población de Burgos? Provincia, unos 300.000 habitantes. Lo que da una media de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. País vasco, 300. Cantabria, 109. Burgos, 25. País vasco, 7.000 kilómetros cuadrados. Cantabria, 5.300. Burgos, 14.022. O sea, cualquier persona con sentido común que aquí carece urcullu de él, hubiese dicho que se larguen todos los vascos que se van de Semana Santa, todos los años del país vasco, a su segunda residencia en Medina de Pomar, en Villaracayo, en el Valle de Mena, etc. ¿Por qué? Porque son pueblos con pocos habitantes por otro kilómetro cuadrado y donde se pudiera mantener la distancia de seguridad. Hombre, ya sé que podía decir Revilla y Mañueco, que es el presidente de Castilla y León, podían ser insolidarios y decir, no, no, mira, quedaros todos en la cámara de gas del país vasco, os asfixiáis, os contagéis y os morís. Pero eso sería muy insolidario, ¿no? Por eso tenían que haber abierto el cierre perimetral para que así la mitad de la población del país vasco que se desplaza a otros años en Semana Santa se hubiese desplazado a lugares con menos habitantes por kilómetro cuadrado donde hubiesen podido salir al aire libre, expandirse y no estar tan aglomerados que justamente lo que no tiene que estar es la gente ni en sitios cerrados ni juntos. Y claro, si sacas a todos los habitantes del país vasco y van a las playas vascas que ya están abarrotadas de por sí, si vienen encima todos los que se van a Laredo u otros sitios de Cantabria, tienes un problema que va a ser la cuarta ola decenas de miles de contagios y vete a saber cuántos muertos. Pero esto parece ser que no lo ha tenido en cuenta ningún presidente de ninguna comunidad autónoma y han optado por encerrar a la población como que fueran unas ovejas en un redil y cómo están las ovejas en un redil juntitas. ¿No estarían mejor las ovejas esparcidas por el monte? ¿Mantenirles distancias de seguridad? Pues esto no lo han meditado en el país vasco y mirad cómo están las playas hoy o este fin de semana o este fin de semana. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo dale un like. Muchas gracias.